Hola que tal amigos, espero que anden bastante, pero bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y antes de comenzar, antes de continuar, empezar este video, pues de verdad quiero agradecerles muchísimo por todas las muestras de apoyo, de cariño, debido a la situación pues tan delicada que tuve con mi pequeño bebé de verdad les agradezco enormemente, como no tienen ni idea, de verdad en serio son los mejores muchas bendiciones, Diosito me los cuide y me los guarde por siempre un placer estar de vuelta con ustedes, un poco desconectado de lo que ha estado ocurriendo Exatlón pero pues hoy si tuve oportunidad de verla, así es que vamos a darle nuevamente gracias totales pues si amigos, como lo vimos en este episodio de Exatlón, que ocurrió, realmente creo que el equipo rojo está despertando de una manera bastante arrolladora, hay que ser muy sinceros este equipo azul de verdad o se pone las pilas o realmente no sabemos en que va a acabar creo que lo vimos el día pues de la eliminación, realmente esta situación que se viene dando que se viene generando en el equipo azul, donde hay elementos que quizás, lo voy a ser muy sincero y con máximo respeto, creo que hay elementos en ambos equipos que no dan el ancho para esta temporada con todo lo bien que nos pueda llegar a caer Ernesto por ejemplo, quien es el campeón de la primera temporada y siempre va a haber ese grado pues de nostalgia por decirlo de alguna manera pero creo que lo que él tiene, el defecto que más tiene es su puntería, su mayor defecto perdón si no me ando expresando bien, creo que es la puntería y de verdad creo que todavía peor que eso, perdón, es la actitud de verdad yo no he visto a un Ernesto que se preocupe por entrenar o al menos no nos los presentan yo veo como que pues ya perdí, ya me voy de hexatlón en esta ocasión y estuve viendo los clips donde va ya, pues él es el eliminado y se tira y realmente está con un rostro desencajado pero realmente creo que no, esta oportunidad que le dieron con la salida de Sol por el lamentable suceso que tuvo la pérdida, de verdad un abrazo para Solesito pero creo que realmente esta oportunidad que quedó, no estoy viendo que la aproveche yo no sé, quizás tenga un enfoque distinto a muchos de ustedes pero yo veo un Ernesto que prácticamente ya se quedó ahí que le da igual lo que vaya a ocurrir yo no veo un Ernesto que se preocupe por practicar, por llevarse al límite de ser una y otra vez intentar mejorar en los tiros ojalá y lo esté haciendo y simplemente no lo estén mostrando en cámaras porque realmente nuevamente en este pues días que comienza la supervivencia lo vemos que va nuevamente a padecer, que va a sufrir porque sigue estando en riesgo en esta ocasión no hay nada de que se salve nadie duelen los mixtos y demás así es que en cada semana van a estar en riesgo y creo que él es uno de los que va por delante así como del lado del equipo rojo pues una Ana Lago que de verdad ahora yo la he visto a diferencia de Ernesto a ella que estuvo en esa eliminación y que decíamos se va a ir pues hemos visto a una Ana Lago que le ha puesto muchas ganas y que está tratando de hacerlo mejor la verdad es que ahí está la diferencia en actitudes pero bueno después de esa situación medio rara que acabo de decir pues vimos el equipo rojo ganó muy bien el duelo de las medallas la bestia estuvo ahí dando bastante batalla pero pues no fue suficiente la bestia creo que es uno de los que está mejor en este momento del equipo azul creo que ahí estaba empezando una especie de declive ojalá y pronto puedan salir de esa racha porque se viene lo más difícil que es la supervivencia medallas rojas, medallas de Mati y Ever creo que la verdad lo de Mati es una locura estamos viendo a Mati hacer las cosas que hace es una auténtica locura Mati cuando anda en buen momento ya sabemos que Xatlón lo domina a la perfección así es que yo decía esta temporada es la estelar de Mati y lo sigo viendo de esa manera vamos a ver qué sucede medallas rojas y después este pues duelo donde la recompensa era irse a una de las discos más exclusivas de ahí de República Dominicana la verdad un premio que les va a servir muchísimo para relajar la mente para tener una aventura para ir pues bien porque dicen bien y de buenas por ahí se dice popularmente este equipo rojo pero bueno llega el momento de darle vuelta a la hoja vuelta a la página porque lo que se viene es el comienzo de la supervivencia así es una supervivencia larguísima la verdad es que aquí es donde salen mis risas sarcásticas porque en serio de verdad o sea riesgo riesgo completamente se vienen estos duelos que no saben amigos la semana pasada de verdad se pone bien intenso se pone bien intenso y miren en lo que desembocó en este domingo que fue de eliminación donde realmente lo dije estaba teniendo oportunidad de verlo obviamente ya conociendo el resultado como que ya no lo disfrutas de la mejor manera pero de verdad estuve viendo y creo que es irse al límite es una situación bastante interesante la eliminación y va a comenzar esta serie de supervivencia lo hemos visto en la semana pasada mañana alguien va a estar en riesgo y así día a día hasta que llegue el domingo exceptuando el día sábado que es cuando no hay programa pero bueno va a ser en el circuito cochino circuito de lodo donde antes de eso pues vemos nos los ponen al final del avance pero sabemos que que esto supuestamente debe ser en el principio en la ceremonia de este duelo donde vemos a Dugan pues lamentar la pérdida de un familiar de verdad es que pobre Dugan en serio le ha ido mal en esta temporada de Hexatlón creo que ha tenido varios golpes y ahora la parte anímica pero pues es una auténtica guerrera de verdad mucha fuerza para la familia mi más sentido pésame de verdad que Dios les dé mucha fuerza y pronta resignación pero bueno amigos ella va a dedicar su actuación en Hexatlón a su familia un acto un gesto bastante noble lo que tenemos nuevamente es en este circuito cochino a un Aristeo que ya empieza a deschavetarse a un Aristeo que es fiel a su estilo de verdad es que sabemos que Aristeo hace estas cosas no me resulta ya extraño de verdad al principio pues si como que decíamos que le pasa a Aristeo pero ahora lo vemos que está hasta ahí entrevistando y demás sabemos que Aristeo realmente uno de los defectos que tiene es que muchas veces al igual que su hermano hay que decirlo como que no le dan la importancia necesaria a Hexatlón en algunos momentos porque Aristeo sabemos que cuando se pone en modo competencia realmente es uno de los mejores es por eso que nunca se ha disfrutado ni creo amigos con el debido respeto ni creo que vayamos a disfrutar en alguna ocasión de un duelo bastante electrizante entre los hermanos Cázares porque simplemente Aristeo está en otro nivel que Ernesto así es que pues vemos a Aristeo estar sobrellevando las cosas estando más en su personaje en su papel sabemos que este alter ego que él llega a sacar a Hexatlón ya lo hemos visto en otras ocasiones y ahora este tema de la insolencia donde de verdad es que la rivalidad en esta temporada si está marcada pero creo que han estado un poco más tranquilas las cosas sabemos que hay atletas que van a generar polémica sí o sí y esto va a empezar en cualquier momento pero pues por lo pronto vemos ahí a Pato hablar que si la insolencia se castiga y demás lo cierto amigos lo cierto es que nadie quiere perder la supervivencia porque de inmediato empieza a estar alguien en riesgo y esto no le gusta a ningún equipo el equipo rojo viene haciendo las cosas mejores por lo que se dice que en tiempo real está mejor según algunas filtraciones y de verdad es que si el equipo rojo anda bien tiene nombres de altísimo calibre mientras que el equipo azul había estado sacando el resultado bastante bueno desgraciadamente o afortunadamente depende como lo quieras ver el Hexatlón muchas ocasiones es de rachas y creo que en algún momento esto va a irse a un equipo va a irse al otro esta temporada es más corta lo que sí podemos decir es que si nos ponemos a hacer un análisis específicamente de quiénes son los que estarían en riesgo pues del lado de los azules tenemos nuevamente a los mismos hay que ser sinceros en estos candidatos a Ernesto tenemos a Doris que llegó recientemente pero ahí yo creo que como que el más seguro completamente sería Ernesto mientras que del lado de los rojos las cosas se han movido las cosas se han movido de verdad tenemos a un analago que viene echándole ganas que se dio cuenta que puede seguir más tiempo en Hexatlón y que realmente esto la convierte en alguien que va a ir tomando nuevos aires mientras que del lado de los hombres pues las cosas ya se están reactivando de buena manera un pato sabemos que es letal Aristeo que en cualquier momento puede cambiar las cosas un Thunder que él mismo lo dijo está haciendo mano de la velocidad para sacar ventaja y un Eliud polido que sabemos que lo que le sobra es garra del lado de los azules tenemos a un Big Papi que me ha sorprendido su rendimiento creo que lo ha hecho bastante bien enhorabuena de verdad es uno de los atletas con los que simpatizo de ese lado un Koke que sabemos que tiene las capacidades y las aptitudes para llegar a ser campeón la verdad es que en su temporada lo demostró la bestia que siempre es un rival de peligro Ernesto creo que es el rival más débil lo voy a decir de esa manera con mucho respeto del lado de los azules una Doris que le sobra el corazón ahora ya tenemos a una pues Dugan que también ha demostrado que trae con K y una Sniper que de verdad aunque ahorita está lastimada que está malita pero sabemos que el mismo Antonio Rosy que lo ha dicho de verdad a veces no le damos la importancia pero pues ella ha llegado a la final y nunca ha sido eliminada por competencia así es que también de este lado hay buenas cosas del otro lado también tenemos a Natalie que realmente pues va haciendo las cosas muy bien Analago Sudi son grandísimos nombres nos ponemos a analizarlo y esto estos días que vienen van a ser bastante electricizantes eso te lo puedo asegurar pues amigos hasta aquí este videito poco a poco vamos tomando el rumbo muchas gracias nuevamente por todo sus muestras de cariño y apoyo de verdad es que son los mejores no puedo decir otra cosa eternamente agradecido con ustedes amigos y pues ahí vamos a reintegrarnos poco a poco que se siente que unos días son una eternidad sin estar totalmente conectado a Hexatlón pero pues vamos a darle a ver que es lo que viene a ver que rumorcitos que chismecitos que filtraciones empiezan a salir por el momento me despido yo fui Maus de Proyecto TV tú que me estás escuchando allá afuera tú si tú de verdad pásala muy pero muy bonito adiós ¡Gracias!